A continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. Los enemigos y perseguidores, pensar que son conmigo como los carpinteros con la madera, como los cerrajeros con el hierro, como los picapedreros, estatuarios, escultores, como los cirujanos que nos operan, que se les debe pagar con favores, gracias y oraciones. Los golpes pulen la piedra Aquí recordamos el mandamiento de Jesús a sus seguidores, Rogad por los que os persiguen y calumnian. El mensaje cristiano tiene tal fuerza que cuando se interioriza y se vive, puede granjearnos tanto amigos como enemigos. La palabra enemigo no espanta al seguidor de Jesús. Los enemigos, desde la perspectiva evangélica, lo veremos en cierto modo como enviados de Dios. Jesús tuvo sus enemigos, y el cristianismo tiene los suyos. En occidente, se habla actualmente de cristofobia. Es preciso saber vivirla, y sacarle partido. Como dijo agudamente Cheserston, El enemigo es el que nos mete en agua caliente, que es la que mejor limpia. Con una mirada limpia, el padre Claret, contemplaba a los enemigos en su función de escultores, capaces de obtener de él una imagen refinada. Ante ellos, él se consideraba madero mostrenco, necesitado de recibir forma, o piedra que deberá ser pulimentada. Naturalmente, ese fruto solo se logra con perseverante entereza. Cuando los enemigos airean nuestros defectos, cacarean nuestros posibles errores, o nos atacan con cualquier pretexto, a veces pueden ayudarnos a abrir los ojos a nuestra realidad, a vivir más lúcidos ante algunos males que quizás nos aquejan sin saberlo nosotros. En tal caso, serían bendiciones que Dios nos regala con disimulo, encubierta, pero de gran importancia en nuestro itinerario espiritual. El padre Claret, buen captador de ese servicio de los enemigos, oró perseverantemente por ellos y por sí mismo para saber aprovechar tanta persecución y calumnia. Y esa oración no fue inútil. Durante sus ejercicios espirituales practicados en Roma en octubre de 1869, escribió Día 12 A las once y media del día, el Señor me ha concedido el amor a los enemigos. Lo he sentido en mi corazón. ¿Me he sentido alguna vez víctima de rechazos o incompresiones? ¿Cómo los he afrontado? ¿He sabido reconocerlos como una bendición disimulada, pero eficaz? Hemos presentado Claret Contigo A gritar, a gritar, a gritar la palabra, a gritar la palabra. Nos hiciste un día tus amigos Y seguimos tu voz de pastor bueno Otra vez nos convidas a seguirte De la cuna a la muerte, misionero Anunciamos al aire de tu pelo Radio Claret Radio Claret